Muy buenos días Carlos Alberto, bienvenido. Doctora Tibaire y audiencia, muy buenos días. La verdad que es un placer enorme y créanme que así lo siento, que está comunicado hoy a través de esta forma, quizás que hace años no la teníamos, de vernos, de escucharnos y a pesar de los kilómetros, que son muchos los que nos separan, hoy estamos tan cerca y tan unidos. Muchas gracias por la invitación, es un privilegio para mí, desde Córdoba, Argentina, estar con esta gran audiencia y felicitarla, por supuesto, porque lamentablemente no son muchos los programas que están relacionados o que se dedican a lo que es propiedad horizontal o condominio. Así que en buena hora que haya un programa con esta temática que es muy importante y hoy la mayoría de las personas vivimos en condominio, vivimos en propiedad horizontal, así que está muy bueno que así sea. El doctor Serrano, como siempre es un placer escucharlo, es una persona, aparte de ser un profesional extraordinario, es una persona sobresaliente, la verdad que uno aprende en cada momento de él, en cada charla, en cada exposición, en cada encuentro. Y nombrabas recién a la doctora Cevit y seguramente la socia de la doctora Cevit que también hace unas exposiciones increíbles, que es la contadora Liliana Corzo, que seguramente ha estado así también en Venezuela. Venezuela, no quiero ser menos que Ramiro desde el punto de vista de reconocer la grandeza de los hermanos venezolanos que hoy están en nuestra tierra. De hecho, nuestra constitución nacional dice que sean bienvenidos todos aquellos que quieran habitar suelo argentino. Y la verdad que no se enojen nuestros hermanos colombianos, las arepas venezolanas son exquisitas, sobresalientes y por sobre todas las cosas súper rellenas, así que tenemos un placer de compartir con los hermanos, no solamente el trabajo, sino también la buena comida, la muy buena comida. Así que un saludo muy especial a todos ellos, a los que se encuentran en vuestra patria, a los que están aquí habitando en la Argentina, y un saludo muy especial al doctor Ramiro. Y recién indicabas uno de los temas fundamentales que me toca exponer, en este caso es sobre la familia. ¿Qué cambio hemos tenido, no? Un antes y un después, una bisagra totalmente al mundo con lo que nos ha dejado esta pandemia que nos afectó a todos de alguna manera. La verdad que la constitución de la familia, primero fue lo que creó, a ver, Horacio Torres Verdugo es un visionario en todo sentido. Cuando se le ocurrió en algún momento, como decía el doctor Serrano, juntarse con cuatro o cinco amigos, conocidos, colegas, a iniciar esta gran hermandad, no creo que se haya imaginado, tal vez sí, como visionario que es, lo que a través de los años iba a formar. Y hoy, justamente, es la hermandad de esta gran familia. Y en los consorcios, por supuesto, existen diferentes tipologías de familia. Desde la persona sola, hasta las personas que, bueno, hoy, inclusive de distintos aspectos sexuales, que son aceptadas prácticamente en el mundo entero, pero no dejan de ser humanos. Y eso es lo que hay que rescatar. Y son parte de la gran familia de cada consorcio, de cada condominio. Ahora, ¿qué nos ha pasado durante este tiempo? Tuvimos que acostumbrarnos a una nueva forma de vivir. Al principio, no sabíamos de qué se trataba. No sabíamos qué hacer, cómo actuar, veíamos el vacío total en las calles, en los negocios, en las escuelas, y nuestra vida cambió hacia adentro. En algunos casos fue fructífero, y en otros casos no tanto. Y de eso vamos a hablar, de la constitución de la familia. ¿Cómo ha cambiado la familia? ¿Cómo es de aquí en más la forma de vivir en familia, en una comunidad? Y repito, y subrayo, cuando digo familia, no es solamente la nuestra, sino esa familia que compone lo que es la propiedad horizontal. Hoy tenemos que entender que más allá de los problemas existentes, entre un vecino y otro vecino, no dejan de ser parte y de formar esa gran familia que es la propiedad horizontal y luego la comunidad toda. La verdad que tuvimos que aprender muchísimo. Y ahí es donde tuvimos que poner en práctica justamente las prácticas restaurativas. Con respeto, por sobre todas las cosas, hubo personas que se han quedado sin trabajo, otras personas que han tenido que trabajar desde sus casas, desde sus hogares, los niños dejaron de ir a las escuelas, nosotros dejamos de ir a nuestros trabajos. Tuvimos que adaptarnos. Esta es la sociedad que nos dejó como consecuencia del COVID. Esta es la nueva sociedad. Es una sociedad que va a tener que acostumbrarse a la virtualidad, como decíamos al principio. Quizás esto hace 10 años atrás o 15 años atrás lo podíamos hacer vía telefónica, pero no vernos la cara. Y hoy la verdad que a pesar de estar solo o encerrados en nuestros hogares, no dejamos de tener ese acercamiento a través de virtualidad. Muchos abuelos dejaron de ver a sus nietos, muchos padres a sus hijos. Y esta forma de comunicarse tan maravillosa, tan extraordinaria, que ha avanzado de un momento a otro, del día a la noche, o de la noche al día, que es la comunicación virtual, esto de vernos y de estar o de sentirse más juntos. Por supuesto que la virtualidad no va a cambiar nunca. Es abrazo fraterno que nos encanta darnos, principalmente a los argentinos y a todos los hermanos latinoamericanos. Pero no va a faltar oportunidad que nos encontremos. Decías al principio, Tibaire, que este congreso va a ser presencial y va a ser virtual. No vamos a sentir presente los que estamos a kilómetros de ahí porque es la forma que tenemos de encontrarnos por ahora. Pero no va a faltar oportunidad y estoy convencido que el año que viene vamos a estar juntos, vamos a estar unidos y con más ganas que nunca de estar hablando entre nosotros, de ponernos al día y de hablar en general absolutamente de todo. Y la familia latinoamericana, consorcial, de la comunidad y de colegas, la verdad que va a ser el tema fundamental para ese encuentro que vamos a tener seguramente el año que viene. Y por supuesto que Venezuela tiene que estar presente, Horacio va a tener que hacer un cupo extra o ampliar la capacidad para que estén presentes todos los países latinoamericanos. Es el sueño de él y es el sueño de todos los que componemos, la hermandad latinoamericana. Sí, ya lo hemos conversado Horacio y yo. El año que viene no te perdono que en día y medio que veniste no nos dieras la oportunidad. Pero bueno, así va a ser. Mire, una pregunta. Tengo una curiosidad, pero esto ya es una curiosidad mía. ¿Qué es un martillero? El martillero es un auxiliar de la justicia. Acá se divide en dos. Está el corredor inmobiliario que hace corretaje inmobiliario, es decir, aquel que alquila una propiedad, que administra una propiedad, que tasa el valor de esa propiedad. Eso es corretaje inmobiliario. Y el martillero es que, auxiliar, como dije, de la justicia, que participa de los remates. O sea, remata una vivienda, un vehículo y otros valores más. Así que se divide, es una carrera que envuelve dos profesiones, en cierta forma. Ay, qué bueno, qué interesante. No conocí esa figura legal. Para nosotros la fase de remate forma parte de la fase judicial y la hace el mismo juez. Pero qué interesante que exista esto como algo autónomo. Bueno, Carlos Alberto, que te voy a tutear porque ya... Por favor, claro. Ya quebramos el hielo. Yo creo que todavía, desde mi punto de vista, es como muy prematuro para evaluar qué pasó con la pandemia y los cambios, ¿no? Pero me gustaría que compartieras las primeras impresiones acerca de cómo cambió la familia hacia adentro. Dijiste esa palabra mágica. Nos cambió hacia adentro. ¿De qué manera tú puedes observar o cuál es tu mirada de cómo cambió la familia de propiedad horizontal hacia adentro en este momento? A año y medio ya vamos a cumplir dos años de pandemia. ¿Cuáles son tus impresiones? Yo creo que, a ver, lo fundamental aquí son los valores. Valores que yo creo que en cierta forma se habían perdido. Pero se habían perdido cuando la familia no está bien constituida, cuando ya hay problemas en la familia. Eso se refleja en la sociedad. Eso está claro. Yo creo que, en cierta forma, por la manera que veníamos afrontando la vida diaria, por la necesidad que se tenía, por el trabajo, por lo que fuere, yo creo que veníamos bastante... manejando bastante rápido todo. Esto fue un parate. Y ir hacia adentro yo creo que cambió. Es cierto, todavía hoy no se puede evaluar, pero sí se pueden ver secuelas o consecuencias de lo que nos ha dejado esto. Como decía al principio, es decir, tuvimos que readaptarnos a un montón de cosas. Hay familias que se han fortalecido más que nunca. Y hay otras que, lamentablemente, han tenido que separarse, por un lado los hijos, por otro lado los padres, y se han desintegrado en cierta manera. Pero yo creo que tiene que ver con lo que ya venía el mal. Y esto sirvió para fortalecer o para separar. Pero creo que no se perdieron o se recuperaron los valores y se recuperó también la solidaridad. Fue increíble lo que se ha demostrado en este tiempo. Había consorcios que los vecinos no se conocían. Y en cambio, este adentro, como decías recién, sirvió para conocerse, para ayudarse, para establecer diálogos, incluso sirvió para que las reuniones de consorcios, como le decimos aquí con dominio, como le dicen ahí, sean más amenas, más amables. Porque en muchas oportunidades, o porque no se conocían, o porque nunca tuvieron una conversación anterior y se encontraban en ese momento y se había algún conflicto escondido o algo no resuelto en tiempo y forma, no se terminaban muy bien con las asambleas. En este caso sirvió también para establecer un diálogo cordial, un diálogo que realmente llevó a buenas terminaciones, a buen entendimiento. Yo creo que eso es sumamente rescatable y creo que lo que más se ha visto es justamente eso, el ayudarse, el solidarizarse, el estar presente. Había un montón de personas que no podían salir, principalmente personas mayores o solas o solos, que no podían salir a comprar su remedio, a hacer sus compras. Y la verdad que otro vecino, que ni siquiera lo conocía de otro piso o incluso de edificios de otra calle, que vayan a hacer una compra o hacer un remedio o llamarlo por teléfono, yo creo que eso antes no se veía. Entonces fue una de las consecuencias más hermosas que hemos visto y también la forma de comunicarse para con nosotros. Porque los administradores somos, quizás no voy a utilizar un término muy amable, pero somos el demonio para muchas personas. En cambio, sí, porque somos el ejemplo de lo malo de todo, de todo lo que ocurre. Respecto del coronavirus, no hemos sido culpados hasta ahora de esta desgracia mundial. Pero en definitiva, sí somos mal visto la mayor parte. Esto creo que sirvió también para acercarse, para que nos conozcamos, para que nos entendamos, para que vean realmente cuál es la tarea. Porque muchos confunden que el administrador solamente está para cobrar ese cánol mensual que aquí se conoce como expensas. Y eso va mucho más allá de ese cánol mensual. Al atrás de la administración hay un grupo de personas y el trabajo no termina nunca. O sea, más allá de la atención al público, no finaliza nunca. Y eso también sirvió para que las familias, para que los consorcistas supieran cómo se trabaja y para que colaboren también mucho más con la comunidad consorcial. Incluso conocer en detalle lo que son las reglamentaciones internas, el reglamento de convivencia, cómo vivir. Porque hay muchas familias que también, eso pasó, vivían en casas y de repente vivir en un consorcio donde está un poco más limitado, donde tiene su vecino mucho más cerca que si vivía en una casa, en un barrio, también sirvió para que aprendan cómo es vivir en comunidad, cómo tener un vecino arriba, abajo, a un lado y a otro lado. Mira, Carlos, rescato todo lo que has dicho y haciendo un breve resumen, nos ha dicho cosas interesantes. El cambio vino, comenzó con ese párate, párate, detente, a ver qué está pasando. Rescatar esos valores y la solidaridad y además valorar el trabajo de la administración porque normalmente las personas que prestaban servicio, sus casas eran dormitorios. Ellos venían solamente a dormir. El poder estar 24 horas dentro de la administración, ver que hay necesidades en la comunidad, que hay cosas que hay que hacer, pues lo hacen valorar ese trabajo del administrador y el conocer el cómo vivir. Estos cuatro elementos, de verdad que los rescato enormemente porque me parecen muy valiosos y muy a tono con el tema que vas a dar en el día de hoy. Y lo dices y lo veo que es igual en Venezuela, igual en Colombia, igual que en cualquier parte. Estas realidades casi que son universales, ¿no? Ahora, ahora, otro que ha pasado, Tibaire, es que, por ejemplo, aquí los comercios no podían abrir sus puertas, las fábricas no podían seguir produciendo, pero el administrador no podía dejar de prestarle atención y de prestar servicio a los consorcios. Al principio teníamos ese problema porque éramos parte de la sociedad que no podía salir a las calles hasta que nuestros gobernantes lo entendieron y con permisos muy especiales no dejaron, no podíamos detenernos porque los consorcios tenían problemas de iluminación, tenían problemas de cloacas, tenían problemas de luz, había que atender a los consorcistas, a los porteros, llevarles los insumos correspondientes. Entonces, yo creo que nuestra función en estos dos años casi de pandemia ha sido fundamental y ha sido extraordinaria. Que hemos cometido errores, por supuesto. Pero yo creo que hemos estado a la altura de las circunstancias y la verdad que aprovecho tu programa para saludar y felicitar a los administradores porque sé que muchos han puesto la camiseta como nunca y han estado disponibles 24 horas por 7. O sea, nunca han dejado de atender a su consorcio. Al contrario, repito, hemos estado siempre atendiendo las 24 horas más que nunca porque no podíamos darnos el gusto ni el lujo de detenernos. No había forma. Cuando sea un consorcio, sean 20, sean 100, no importa. La necesidad o los problemas ocurren a cada instante y hay que atenderlos. No podemos decirle al consorcista o al vecino, no, espere que nos dé el permiso o que mirá si esperábamos esos dos años casi para dar solución. No había forma. O sea, estuvimos siempre, yo creo que a la altura de las circunstancias, de cada problema o de cada situación que se presentó. Y eso yo lo rescato, tanto como administrador como también para mis colegas porque seguramente estuvieron en la misma situación. Carlos, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, cuál es el aprendizaje más grande que tuvo un administrador de consorcio durante esta pandemia? La solidaridad. Yo rescato eso. La verdad que a mí me sorprendió. El pueblo argentino es un pueblo solidario por sobre todas las cosas. Pero yo creo que veníamos en este último tiempo bastante peleados con la sociedad. Llegamos a un momento de vivir el yo y el resto, el que me importa. Y este cachetazo que me dio la vida, yo creo que nos hizo rescatar, nos hizo concientizarnos que no podemos estar sin el vecino, sin la familia, sin el de arriba, sin el de abajo, porque nos necesitamos. Entonces se demostró como nunca la solidaridad, el entendimiento. Y como dije hoy, se recuperaron los valores que lo teníamos perdido. Y principalmente en la familia, la conversación con nuestros padres, la conversación con nuestros hijos, la conversación con nuestros hermanos. O sea, yo creo que se recuperó muchísimo el diálogo. Tal vez virtual, pero diálogo al fin. A mí en lo familiar, lo he dicho más de una vez. O sea, yo he tenido un llamado con mi madre, que está a 500 kilómetros de aquí, o a mis hermanos, quizás tres, cuatro veces al año. Y esto me solidarizó más con la situación que vivían ellos u otros amigos. Y la comunicación fue casi permanente. Entonces, yo rescato mucho eso. La comunicación y la solidaridad y el entendimiento también. Bueno, mejor cierre para esta intervención imposible, Carlos. Porque realmente creo que yo coincido contigo en los mismos elementos. Y bueno, esperamos que en esta época post-pandemia, esa solidaridad perdure, se mantenga, se desarrolle, se fortalezca. Porque creo que este es el nuevo mundo que estábamos esperando. Y vamos a iniciar a vivirlo. Mira, te deseo todo el éxito en este congreso. Vamos a estar pendientes, vamos a estar atentos virtualmente de todas las ponencias. Y en nombre de Micondominio.com, de todo el equipo de Micondominio.com, acá en Venezuela, te agradezco enormemente haber aceptado esta invitación a participar en este programa. Y además está decirte que los micrófonos de nuestra radio, de nuestra televisión y de nuestros espacios, siempre dispuestos a escucharte cuando bien lo tengas. Ibai, permíteme nuevamente, como lo dije al principio, felicitarte. Y lo digo de verdad, me encanta que existan programas de estos, porque son un servicio a la comunidad. Y está demostrado que sirven, tanto en medio radial o televisivo, y nos ayudan. Y como dijo el doctor Serrano, que lo escuché muy atentamente, quien no se prepara diariamente, porque esto es un aprender diario, todos los días tenemos problemas distintos, inimaginables, que pueden llegar a ocurrir en un consorcio. Y muchas veces, el A, otra de las cosas que ha servido también, justamente en estos dos años, se han formado un montón de grupos. La hermandad latinoamericana que ha crecido muchísimo. Pero aquí en la Argentina, o a nivel provincial también, también grupos que quizás hace años atrás nos encontrábamos con otro colega y cruzábamos de vereda. Ahora no, ahora también nos acercó para que nos consultemos. Y eso ha servido muchísimo. Para que nos consultemos, para que nos conozcamos, para que nos unamos, para que estemos día a día ante cualquier problema, todos juntos y poder resolverlo. Eso también es sumamente rescatable. Por eso digo, más allá de la desgracia que nos dejó esta enfermedad, o este virus, ha servido también. Siempre hay que ver la parte positiva también, ¿no? No dejarla de lado. Y esa es otra de las cosas también rescatables. Yo te agradezco infinitamente. Para mí ha sido un placer, una delicia estar en esta mañana maravillosa contigo, con tu audiencia. Te mando muchos cariños. Y bueno, seguramente nos encontraremos en cualquier esquina de la vida. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias.